Desde el corazón de Los Ángeles, esto es Lo Nuestro. Televisión Centroamericana. Nuestras historias. Nuestra música. Nuestras tradiciones. Nuestras culturas. Noticias de interés general. Lo Nuestro, siempre de la mano con nuestra comunidad. Lo Nuestro es presentado en parte por Honduras Kitchen, la casa de la sopa de caracol. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarles en otra edición de Lo Nuestro, transmitiendo desde el sur de Los Ángeles, California, para el mundo entero. En cualquier ciudad que nos sintonice en la Unión Americana, Canadá y el Caribe, estás con tu gente. Centroamérica TV es la cadena que ha venido a unir a nuestra comunidad centroamericana fuera de sus fronteras. Hoy vamos a compartir, como siempre, importantes reportajes. Tendremos invitados en nuestros estudios, información bien importante que usted no se puede perder. Vamos a continuar entonces en este ya 14 aniversario de nuestro programa de transmitir ininterrumpidamente en el sur de California. Queremos agradecer a todos ustedes por siempre acompañarnos. Hoy vamos a viajar hasta la República del Salvador con nuestro corresponsal, Steven Carter, que nos presenta un reportaje especial acerca de una tradición que por muchos años se mantiene y es la tradición de la Santa Cruz. En El Salvador, como en muchos países de Latinoamérica, se celebra el 3 de mayo, el Día de la Cruz. Acá se fabrican cruces elaboradas de las ramas del árbol de giote. Usted las puede encontrar a tan solo 25 centavos de dólar. Pero para conocer un poco más acerca de cómo se celebra y cómo se realiza esta tradición acá en El Salvador, veamos a continuación este reportaje. El 3 de mayo, una fecha en donde se une la ideología española junto con las creencias precolombinas de Latinoamérica, dando como resultado que en El Salvador se conmemore el inicio de la época lluviosa y, por supuesto, representada por una cruz. Cruz que es fabricada con las ramas del árbol de giote y que es decorada con los frutos de la época. El hecho de que esta cruz sea elaborada del árbol de giote no es por pura coincidencia. La razón es porque este árbol, al ser sembrado en la tierra para poder decorar la cruz, a los pocos días retoña y es esta también una representación de la fertilidad que tienen las primeras lluvias del mes de mayo con la madre tierra. En muchas casas, parroquias y plazas públicas, las cruces son impuestas con muchas decoraciones, palmas, frutas y las personas veneran dicho altar y al hacerlo pueden tomar frutas de las cuales están a sus pies. En El Salvador, uno de los pueblos que tiene más marcada esta tradición es Panchimalco, ya que se realizan un sinnúmero de actividades en este día. Quienes se dedican a comercializar las cruces nos cuentan que desde varios días antes ellos empiezan a cortar ramas y a clavarlas para comercializarlas en los principales mercados y calles de los diferentes pueblos y ciudades. En El Salvador, en este año, uno de los lugares en donde se pudo ver mayor comercio de estas cruces fue la colonia Escalón, en donde sin gastar mucho usted podría tener esta bonita cruz, desde los 25 centavos de dólar hasta los 2 dólares. Si usted este año no pudo colocar su cruz de giote en su casa, aténgase a las consecuencias, ya que según la tradición, quien no pone cruces en su casa, en su terreno o en su patio, es el mismo diablo el que llega a medianoche a bailar. Sin duda alguna, esta es una de las tradiciones más representativas del mes de mayo y que da la vuelta al mundo. Amigos televidentes, de esta manera conocimos cómo se celebra el 3 de mayo, el Día de la Cruz, en la República de El Salvador. Soy Steven Carter, para Lo Nuestro. Gracias a nuestro corresponsal Steven Carter, ahí teníamos esta importante celebración, también tradición que se mantiene aún en estos años en El Salvador, y aquí también en los Estados Unidos. Sé que muchos de ustedes buscan, quizá no un palo de giote, porque es bien difícil encontrar acá, pero adornan una cruz que significa también las cosechas y las buenas cosas que se reciben en estos tiempos del mes de mayo. Vamos a ir a unos breves consejos de los anunciantes, pero antes les recuerdo que hay lugares especiales para disfrutar en el sur de California. Si usted vive en el Valle de San Fernando, hay un pedacito de El Salvador en el Metapan Restaurante. Es un lugar delicioso, con comida auténtica salvadoreña, como hecha en casa. Así que el Metapan Restaurante está ubicado en la calle Sherman Way, allá en Banais, California. Ojalá que los pueda visitar. No se mueva, que en breve regresamos con más de Lo Nuestro. Restaurante y pupusería Metapan. En el 14.043 Sherman Way, en la ciudad de Banais, California. Exquisita comida salvadoreña, sopa de mariscos, yuca con chicharrón, sopa de res, sopa de pollo y las tradicionales pupusas. Por la mañana desayunos, gran ambiente y mucho más. Venga, no se arrepentirá. Llámenos al teléfono 818-782-9100. Restaurante y pupusería Metapan. ¿Quieres disfrutar de una rica y suculenta experiencia? Ven a Witch's Bakery. Comida deliciosa, comida a la vista. Tortillas recién hechas, variedad de pasteles, pan recién horneado y tenemos órdenes especiales para toda ocasión. Nos puedes contactar al número 213-385-3957. Witch's Bakery. Estamos ubicados en 1250 Sur Vermont, Avenida Esquina con Calle Pico, en la ciudad de Los Ángeles, California, con estacionamiento gratis. Witch's Bakery. Seguimos con más de Lo Nuestro. Estimados televidentes, ya estamos de regreso en Lo Nuestro. Muchas gracias por preferirnos. Hoy está con nosotros Carla Villacorta, quien se une a la familia de Lo Nuestro. Carla, bienvenida a Lo Nuestro. Muchísimas gracias. Para mí es un honor y un gran placer estar formando parte de esta gran familia de Lo Nuestro TV. Carla es originaria de la República de El Salvador. ¿De qué parte y hace cuánto vino a los Estados Unidos, Carla? Pues realmente hace muy poquito, más o menos unos tres años y soy de San Salvador, de la capital. De la capital. Muy bien. Ya estuvo ya trayendo información para nuestra gente. Estuvo en la marcha recién pasada aquí en el centro de Los Ángeles. Les cuénteme. Sí, estuve el pasado lunes, lo que es el Día del Trabajador a nivel latinoamericano y tenemos un reportaje muy especial para que la gente vea cómo se hace valer sus derechos en esta marcha. El pasado lunes, primero de mayo, se realizaron diversas marchas en la ciudad de Los Ángeles, California, para conmemorar el Día Internacional del Trabajo en Latinoamérica. Una de las marchas partió desde el MacArthur Park hacia la Alcaldía de la Ciudad Angelina. Al evento convocado por organizaciones comunitarias se dieron cita diversos líderes y residentes de varias ciudades del sur de California. Venimos a alzar nuestra voz como una sola en contra de la persecución de nuestras comunidades, en contra de las cosas terribles que está haciendo este gobierno de Donald Trump. Según las autoridades de la policía, todo se registró en total calma y no hubo incidentes que lamentar. Lo importante de nosotros es trabajar con los organizadores, sabiendo qué van a hacer y para que podamos facilitar el movimiento de la manifestación o la marcha. Una de las razones principales de las marchas también fue el dar a conocer la importancia de los trabajadores hispanos para la economía de este país. Este país es hecho de inmigrantes y aquí estamos para seguir trabajando de una forma, diríamos nosotros, con mucho orgullo. Así como también manifestar su descontento con las medidas migratorias aplicadas por el actual presidente. Desde la ciudad de Los Ángeles, California, para lo nuestro, Carla Villacorta. Gracias a nuestra compañera Carla Villacorta, quien se une, ya lo decíamos, al equipo de reporteros y a la familia de lo nuestro. Gracias por compartir con nosotros, Carla. Más adelante usted va a estar compartiendo con nosotros en otro segmento de nuestro programa. Muchísimas gracias y pues será un enorme placer. Vamos a unos breves consejos de los anunciantes, pero siga en nuestra sintonía que en breve regresamos con más de lo nuestro. Honduras Kitchen, la casa de la sopa de caracol. Le invita a disfrutar de nuestras deliciosas baleadas, tajadas con carne, pollo mesapa, nuestra riquísima sopa de caracol. Son los platillos exquisitos de Honduras Kitchen, un restaurante familiar con un ambiente único. Y sin faltar, todos los fines de semana, música en vivo a cargo de Punta Cartel con su música favorita. Visítanos en Huntington Park o Long Beach o contáctanos al 323-855-6960. Con la nueva administración, las leyes de inmigración están cambiando constantemente. Usted debe asegurarse si se califica para regularizar su situación migratoria en este país. Consultando a los expertos de grandes law firms que están a sus órdenes. Es tan sencillo como marcar nuestro número telefónico 310-713-2334. O visítenos en el 3812 del Sepúlveda Boulevard Suite 220 en la ciudad de Torrex. The Grande Law Firm está para ayudarlo también con su bancarrota o permisos para sus negocios. The Grande Law Firm. Seguimos con más de lo nuestro. Seguimos en lo nuestro. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy nos acompaña en el estudio Sandra Mendoza, encargada de Relaciones Públicas de la Secretaría de la Ciudad de Los Ángeles. Quien tiene informaciones importantes para nuestra comunidad, vienen las elecciones en segunda vuelta este próximo 16 de mayo. Cuéntenme. Bueno, gracias por invitarme a su show de nuevo, Bernardino. Sí, estoy aquí en capacidad oficial de parte de la Secretaría de la Ciudad de Los Ángeles. Gracias. Como usted dijo, en mayo 16 hay elección en la ciudad, en toda la ciudad. Por muchos de los distritos, ya ve que hay 15 en la ciudad, solo hay una proposición en la boleta y es sobre formar una comisión de civiles para el Departamento de Policía. Con todos los temas que han habido de brutalidad y todo lo que es, que tienen que ver asuntos policiales con los que ponen un informe. Entonces, eso es para que los votantes decían si debería haber una comisión civil, sí o no. La decisión es de ellos, obviamente. Y también hay varios distritos, hay dos distritos que necesitan nuevo concejal o reelegir un concejal. Hay dos distritos escolares que también de elegir o reelegir. Y bueno, eso es lo que hay, pero por lo que estoy aquí ahora es para invitar a sus televidentes en la área de Los Ángeles, en la Ciudad de Los Ángeles, que si quieren participar en ese proceso cívico, haya una oportunidad de trabajar como trabajadores electorales, que son el día de la elección en las urnas. Se les hace un pago por el día, pero nosotros lo consideramos trabajo de voluntario. Entonces, estoy aquí para invitar a sus televidentes. Muy bien, no es un empleo, pero sí es una oportunidad de que conozca cómo se hace esta situación, conocer a la comunidad en la que le rodea y también conocer cuál es el proceso de elecciones aquí en la ciudad de Los Ángeles. Ya lo decía, 16 de mayo es un día martes y quiere participar como voluntario. Además, le van a reconocer el día, sus horas de trabajo. Y por supuesto, también decirles que en el distrito número uno de la ciudad de Los Ángeles, se necesita elegir a un concejal que represente la ciudad en el distrito número 7. Así que si usted vive en estas áreas, lo invitamos para que aproveche esta oportunidad y sea parte de esta fiesta cívica, ¿verdad? Exacto. Hay un teléfono que nuestra gente debe llamar para que se informe cómo ser voluntario el día de las elecciones, pero también cómo poder votar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Llámenos al 866-899-8683 para preguntar cómo pueden ser trabajadores electorales. Eso sí, tiene que hablar inglés y español. Tiene que saber los dos idiomas para poder ayudarle a todo votante que llegue a las urnas. Y una identificación de California para que puedan ser registrados para participar, ¿verdad? Sí, tienen que ser o pueden ser ciudadanos o residente permanente legal y mayor de 18 años. Perfecto. Ahí está la información en la pantalla. Le agradecemos, Sandra. Una vez más, ¿por qué es importante que nuestra gente salga a votar este 16 de mayo en Los Ángeles? Hágase contar, haga su voz, que cuente su voz. Entonces, la ciudad afecta nuestra calidad de vida todos los días, que las calles, que los hoyos, que el agua, que la basura. Entonces, su voto tiene bastante influencia en los servicios como se proveen en cada distrito. Hágase contar, haga sentir su voz. Agradecemos también a la ciudad de Los Ángeles por invitarnos a ser media partners, a ser socios de esta promoción. De invitar a nuestra gente a participar en estas elecciones especiales en segunda vuelta para este 16 de mayo, ¿verdad? Pero también queremos agradecer a Florería México que todas las semanas embellece nuestros estudios con estos hermosos arreglos florales que nos hacen llegar para que nuestra gente tenga una mejor oportunidad de compartir con nosotros Florería México. Está ubicada en la calle Stay, en la ciudad de Huntington Park. Florería México, un saludo especial para su propietaria Claudia Rodríguez, que siempre está pendiente de lo que pasa en su programa Lo Nuestro. Nos vamos a unos breves consejos de los anunciantes, pero si ya regresamos con más, ya con nosotros. Ya volvemos. No se mueva, que en breve regresamos con más de Lo Nuestro. Restaurante Playa Las Tunas presenta Celebrando el Día de las Madres, 13 y 14 de mayo, al trío Los Guerreros. Haga sus reservaciones al 213-365-8504. Restaurante Playa Las Tunas, 1107 Sur Alvarado, en la ciudad de Los Ángeles. Comida centroamericana, mexicana y americana. Amplio parqueo gratis, 213-365-8504. Los mejores detalles son para mamá y los encuentras en OnlySport. Regálale un combo especial LG que incluye una refrigeradora de 16 pies con sistema ahorrador de energía, más una lavadora de 37 libras, en cuota especial de 55.49. Y recibe gratis una alisadora, más una secadora Remington. Y para que disfrute sus series preferidas, obsequiale un Smart TV Sony de 32 pulgadas, en cuota especial de 17.80. Ven a OnlySport y celébrale a mamá con estas promociones especiales. OnlySport, solo las mejores marcas. Seguimos con más de Lo Nuestro. Seguimos con más de Lo Nuestro. Y como les dije al principio, hoy en la parte musical nos enganana con su visita aquí a nuestros estudios una joven muy talentosa llamada Verónica. Verónica y su cumbia sonora está con nosotros. Bienvenida al programa Lo Nuestro. Eso. Qué gusto nos da compartir con nuestra gente y conocer el talento que tiene y sobre todo también ese toque especial de la cumbia. Verónica, bienvenida al programa Lo Nuestro. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes y con toda tu audiencia. Y bueno, pues aquí estamos para bailar y cumbiar. Muy bien. Vamos a empezar conociendo parte de su historia originaria. ¿De dónde es usted? Yo soy de Ruiz, Nayarit, México. Soy corita, como dicen por ahí. Aunque me gusta la cumbia. ¿Y cómo fue que usted descubrió el talento por la música y esta pasión por cantar y divertir a la gente? Pues fue hace bastantes añitos cuando estaba pequeñita. Siempre me gustó, pero ya de grande lo agarré un poquito más profesional y pues aquí seguimos. Ya tenemos más de 20 años. ¿20 años? Es tan fácil, ¿verdad? Y cuénteme, ¿cuántos hijos compactos? ¿Cuáles han sido sus mejores momentos? Bueno, hace tiempo ya estaba en un grupo sonidero. Primero empecé con banda, como siempre. Banda, norteño, y después estuve en un grupo sonidero. Después estuve en una sonora tropicana por cinco años. Y ya hace como año y medio que ya empecé en mi propio proyecto y pues estamos en el proceso de grabar y sacar música o nada. Muy bien, pues gracias por compartir con nosotros. Muchas felicidades a toda nuestra gente que nos está mirando en otros estados de la Unión Americana, Canadá y el Caribe. Hay mujeres que vienen a este país y sus sueños se les truncan a veces porque se dedican a crear a sus hijos, al trabajo, a hacer cosas de la comunidad, como familia. Pero usted, ¿cómo las motiva para que sigan adelante y no se den por venidas? Bueno, pues acuérdate que, bueno, sí es bien importante crear los hijos, como dice, pero también es importante para ser feliz a la familia. Primero, ser feliz uno también. Y pues uno es feliz haciendo lo que le gusta y afortunadamente esto es lo que le gusta. Muy bien, cuéntenme, ¿de dónde son ellos entonces para empezar? Bueno, por aquí tenemos a Connie, la hermosa Connie. A ver qué te diga Connie, ¿de dónde? Vamos a continuar aquí entonces conociendo a Connie. Connie, ustedes la pueden observar, una linda mujer. Tiene que ser de Centroamérica, ¿verdad? Yes. ¿A dónde son ustedes? 100% salvadoreña, buenas noches, buenas tardes a toda la linda gente oyente de este bonito programa. Es un placer enorme estar este día aquí con ustedes, pasándola bien. Soy 100% salvadoreña. Muy bien, mire qué bonito. Una mexicana de Nayarit y una salvadoreña. ¿De qué parte de Salvador? Soy de Oxlután. De Oxlután, de Chulton City, donde es, bueno, mucha de nuestra gente que vive aquí en el sur de California. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a ir conociendo más a los integrantes de esta agrupación musical. Aquí tenemos a otro que lo hemos visto en muchos grupos musicales, trabajando en la comunidad. Bienvenido a lo nuestro. Bueno, gracias, muy amable precisamente por la invitación, Bernardino. Gracias, pues, como siempre, estamos apoyando a las causas y a los músicos y a todos. Mientras todo salga muy bien, así que aquí estamos, ¿eh? Y gracias. ¿Cuánto tiempo es la música? Pues, fíjate, aproximadamente 25 años cantando y ahora tocando piano, ¿eh? Así que, imagínate, así que estamos 25 años gratis, muy vividos, muy bien vividos y feliz, feliz de hacer lo que me gusta, lo que me encanta. ¿De qué parte de Salvador eres? De Santiago de María Oxlután. Puro Firpo, ¿eh? Aunque el Firpo haya bajado, me dijeron por ahí. ¿Cómo te sientes con estas bellas mujeres aquí? Pues, fíjate que, mira, como yo estoy aquí en la parte de atrás de la agrupación, me divierto definitivamente, ¿verdad? Entonces, este, sí, definitivamente tengo mucho donde ver al público, precisamente. Y en eso es lo que más me concentro, así que, gracias a eso yo toco bien, así que. Perfecto, no, pues, así cualquiera aprende a tocar el piano y ¿usted? ¿Usted se divierte o más o menos? Buenas noches. ¿Se divierte usted aquí en el grupo? ¿Cómo lo trata? Mi nombre es Pablo Torres, soy originario de Oaxaca, México. Muy bien. Yo creo que soy el único mexicano con ellos, que estoy feliz aquí por la invitación. Y usted, caballero, ¿de dónde es usted? ¿Por qué está triste usted? Buenas noches, mi nombre es Fernando, es un placer estar aquí con ustedes. Yo soy de Estados Unidos, familia salvadoreña. ¡Miren nomás! ¿Y ya está casado o soltero? Soltero, solterito. ¿A lo que andan en busca de papeles por ahí? Ahí la llevamos ahorita, sí, sí, claro. ¿Qué experiencia en el grupo musical, cómo ha sido? Ha sido algo bien bonito, algo bien bonito que me gustaba en la música. Llevo ya 15 años, es un placer estar aquí con nuestros muchachos, especialmente con Verónica. Hablamos con el de la trompeta, su nombre, caballero, ¿y dónde es usted originario? San Miguel de Salvador, Centroamérica. Mi nombre es José Hernández, primera trompeta de Verónica y su cumbia sonora. ¿Qué es lo que más les divierte a ustedes ser parte de andar con Verónica y su sonora? Bueno, la música, sí, las muchachas. Un mensaje a toda la gente que lo está mirando en Estados Unidos, en Canadá, en el Caribe, en Belice, en España, a todos donde cubre Centroamérica, ¿qué les quiere decir? Ok, sí, señoras y señores, un saludo muy cordial para todos ustedes, donde quiera que se encuentren, de parte de Verónica y su cumbia sonora. Muy bien, lo vamos a contratar para la radio, lo nuestro, porque tiene buena voz, así que gracias Verónica por traernos esa diversión, la música, el talento y sobre todo ese deseo de alegrar a nuestra gente. Me decían que tienen un especial que lo están promoviendo ahorita, que si se muere la suegra, tocan gratis, a ver cómo. Asistimos a bodas, divorcios, bautizos y algo muy especial, damas y caballeros, cuando la suegra se muere, nosotros vamos y tocamos gratis. Ahí está el teléfono de la pantalla, si alguien quiere que Verónica y su sonora participe gratis, pues, ¿tiene que comprobar lo que es su suegra? ¿O más o menos? Ah, bueno, todas son iguales. Que conste que tiene que ser causa de muerte natural, ok. Verónica, ¿dónde puede encontrar más de su música? Tiene una página que está bien de moda, las páginas sociales, tiene su Facebook en vivo, ¿cómo la pueden conocer en Facebook y en las redes sociales? Sí, claro que sí, los invitamos a que nos busquen por ahí en Facebook con Verónica y su cumbia sonora y la página personal es Verónica Medina y pues de ahí también estoy en YouTube con Verónica y su cumbia sonora. ¿Y cómo se llama la primera canción? Esta se llama Por hombres como tú. Por hombres como tú. Bueno, felicidades como yo. Bueno, aquí está el micrófono. Felicidades. Muchísimas gracias. El sentimiento chocombia. Me estoy acobardando y lo ha notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerlo entre mis brazos Será mejor que no me vean sufrir Estoy estacionada en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo dañada Por hombres como tú Por hombres como tú Hay mujeres como yo Que se pueden morir Por dignidad mordiendo el corazón Por hombres como tú Amor Hay mujeres como yo Que se pueden perder Que se pueden perder En el alcohol Por una decepción Por ti mi amor Solo por ti Verónica es su cumbia sonora Estoy estacionada en los fracasos Y hoy voy a remediar Y hoy voy a remediar la situación Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo dañada Por hombres como tú Y hoy voy a remediar la situación Y hoy voy a remediar la situación Y hoy voy a remediar la situación En el alcohol Por una decepción No se mueva Que en breve regresamos Con más de Lo Nuestro Restaurante y pupusaría El Migueleño El original Desde 1977 Ubicado en el 2301 Al sur de la calle Vermont En la ciudad de Los Ángeles Nuestra especialidad Auténtica comida salvadoreña Ahora ofreciéndole Nuestro platillo especial Garrobo al gusto Sopa de gallina india De res y de pata Y sin faltar nuestra mariscada Camarones al gusto Mojarra al vapor Y nuestros desayunos típicos Restaurante y pupusaría El Migueleño El original Llame para ordenar O reservar Al 323 734-8797 El rescate Por más de 36 años Sirviendo a la comunidad latinoamericana de Los Ángeles Y California Especializados en trámites migratorios Ciudadanía gratis Permisos de trabajo Peticiones familiares Visa U Residencia permanente Y muchos servicios más Localizados en el 1501 Al west de la calle 8 Esquina con Valencia En la ciudad de Los Ángeles California El rescate Organización pro inmigrante Más información al 213-387-3284 Extensiones 16 y 17 Los Ángeles Community Clinic Problemas de fatiga Depresión crónica Alergias Insuficiencia cardíaca También tenemos Tratamiento para la pérdida de peso Nuestra clínica Ofrece un novedoso tratamiento Para los dolores de coyuntura Con su propia plasma Exámenes médicos Por enfermedades de transmisión sexual Aceptamos todos los seguros médicos Y HMO Planes de pago en efectivo Si usted no tiene seguro médico En el 1830 West Olympic Boulevard En la ciudad de Los Ángeles, California Teléfono 213-383-1183 Los Ángeles Community Clinic Seguimos con más de lo nuestro Seguimos con más de lo nuestro Muchas gracias por su preferencia Hoy en el segmento de nuestra comunidad Tenemos información bien importante Para todos ustedes Que desean continuar con sus estudios básicos Están con nosotros aquí Consejeros del Colegio Comunitario De la ciudad de Los Ángeles Juan Ramón Y también está Carlos Perales Un placer compartir con ustedes Muchas gracias Gracias, muy amable Hablemos de los programas Que están en beneficio De nuestra comunidad Y que son completamente gratis Más que todo Te quiero dar las gracias Por la oportunidad Que nos estás permitiendo Me llamo Juan Ramón Guerra Morales Soy consejero de Los Ángeles City College Mi compañero aquí Carlos Perales también Nosotros en Los Ángeles Community College Que están a Vermont y la Merros Ofrecemos clases de inglés gratuitas No se les exige que paguen Absolutamente ni un solo centavo Lo bonito del programa Es que aceptamos gente Aunque no tenga documentos Lo que queremos Que nuestra comunidad hispana Aprenda a desenvolverse En los Estados Unidos A través de aprender a leer Hablar y escribir En inglés Son muchos los programas O las clases que están disponibles Nuestra gente Carlos Háblanos un poquito más de esto ¿Quiénes se benefician? Tenemos clases de computaciones Clases de ciudadanía Clases para aprender el inglés Cuatro diferentes niveles de inglés Tenemos clases para la gente Que quiere sacar su GED Que si a un punto No pudo estudiar en su país O aquí no pudo completar La high school Les podemos ayudar Para obtener el GED Y es que mucho de nuestra gente Cuando llegan a este país No encuentran esas oportunidades Que están abiertas A nuestra comunidad Por muchas razones No pudieron continuar Con sus estudios básicos Y existen estos programas En varios colegios No solamente en el de la Vermont Y la Santa Monica ¿Qué otros colegios Están disponibles en estos programas? Nosotros representamos A Los Angeles Community College District Son nueve colegios Los que tienen el programa Uno de ellos es En el este de Los Ángeles Se llama ILAC El otro es Valley College Southwest College Pierce College Harvard College East LA West LA Todos esos colegios Tienen el programa Que nosotros ofrecemos Porque es lo que se llama Non-credit En esos programas Lo único que pedimos A la gente hispana Que llegue Y que se presente Porque todo es gratuito Muy bien Carlos ¿Quiénes califican Para eso las edades Y no documentos? ¿Verdad? Definitivamente ningún documento Toda la comunidad Menores de 18 Mayor de 18 Única Es servicio público Quiere decir que se pide Seguro social Pero no es requerido Para entrar al programa Si es que tienen Visas B1 B2 Que son Visas de turista De estudiante O de De negocio No les podemos ayudar A esa populación Al menos Que se expire La visa Y ya de ahí Les podemos ayudar a ellos Juan Ramón Guerra Usted con su experiencia ¿Qué es lo que además De qué carece nuestra gente? Nuestra gente carece De información Porque nuestra mentalidad No está ubicada En venir a educarnos Nuestra mentalidad Que nos trae a este país Es de trabajo Por eso no nos No nos preocupamos En informarnos Hasta dónde Podemos ser educados Eso me pasó a mí Como emigrante Cuando yo vine Mi mentalidad No era Quiero ir a prepararme Mi mentalidad Quiero trabajar Para mandar dinero Por las deudas Que tenía en mi país Pero al transcurso Del tiempo Me di cuenta Que hay oportunidades Y esa oportunidad La estamos dando A ustedes Que es en Los Ángeles Community College Que están a Bermón Y la Santa Mónica Es algo bien centrífico Ustedes van ahí Y se van a dar cuenta De todo el beneficio Que le estamos brindando Que es totalmente gratuito Muy bien Carlos Perales Como joven Que conoce también La realidad De muchos Que venimos a este país Estamos en la desidia Que mañana voy a empezar Que el otro mes Y nunca lo hacemos ¿Cómo los motivas Para que tomen Ese primer paso? Más que nada Es entender De que Es algo Que va a tomar tiempo Y enseñarles Que es paciencia No van a aprender El inglés Al siguiente día Ni el mismo día Que se inscriben Entonces por eso Estamos nosotros Juan y un equipo Yo y un equipo Que tenemos ahí Que estamos ahí Para poder apoyar A la gente Estamos disponibles Por extensiones Por email Lo que quiera la gente Ahí estamos Para ayudarles Para aconsejarlos Muy bien Este sería un buen comienzo Quizá para toda nuestra gente Que nos está mirando Aquí en el sur de California Para empezar de nuevo Dicen que nunca es tarde Para volver a empezar Y repítame las opciones Que hay Las clases que están ofreciendo Disculpa Te voy a dar las gracias Porque realmente Dijiste algo muy importante Nunca es tarde Para empezar Porque honestamente El empezar Es algo que usted No tiene que motivar Usted está en un país En el cual usted Es un analfabeta Hasta que usted aprenda A leer, hablar y escribir Lo va a dejar de hacer La educación en sí Es algo que usted Le va a abrir la oportunidad Para ver las cosas mejor Entonces nosotros Lo que venimos aquí Es a motivarlos Informarlos Que nosotros Le estamos dando a ustedes Todo totalmente gratis Lo que queremos Es que lleguen Y que se informen Información bien importante Que usted debe tomar Muy en cuenta En la pantalla Está apareciendo también Un teléfono Una página de internet Para que pueda entrar Con confianza O puede ir con ellos Con los consejeros Que están ahí Para poder ayudar Y que den ese paso Que muchas veces Lo que cuesta es iniciar Y después las cosas Son mucho más fáciles Gracias Carmen Un mensaje para finalizar Pues que nos vengan A contactar Estamos aquí Para ayudarles a todos Pueden marcarnos Mandarnos email Nos pueden encontrar Por Facebook Como quieran Solamente vengan Con las ganas Por favor Muchísimas gracias Sigan ayudando A nuestra gente Que necesita tanta ayuda Unos breves consejos De los anunciantes Pero regresamos con más Siga con nosotros En lo nuestro No se mueva Que en breve regresamos Con más de Lo nuestro Los mejores detalles Son para mamá Y los encuentras En Omnisport Regálale una refrigeradora LG de 12 pies En cuota especial De $28.99 Y recibe gratis Una licuadora Whitmer O sorpréndela Con una elegante Sala Alaska En cuota especial De $49.68 Y por tu compra Obten gratis Un chinero Con espacio Para microondas Ven a Omnisport Y celébrale a mamá Con estas promociones especiales Omnisport Solo las mejores marcas ¿Quieres disfrutar De una rica Y suculenta experiencia? Ven a Witch's Bakery Comida deliciosa Comida a la vista Tortillas recién hechas Variedad de pasteles Pan recién horneado Y tenemos órdenes especiales Para toda ocasión Nos puedes contactar Al número 213-385-3957 Witch's Bakery Estamos ubicados En 1250 Sur Vermont Avenida esquina Con calle Pico En la ciudad de Los Ángeles California Con estacionamiento Gratis Witch's Bakery Seguimos con más De lo nuestro Nos da mucho gusto Que sigan La sintonía De lo nuestro Siempre de la mano De nuestra comunidad Ya a punto de cumplir 14 años De siempre estar pendiente De lo que pasa En Los Ángeles Y en todo Estados Unidos Canadá Y el Caribe Pero hoy Queremos hablar Con dos jóvenes Que están aquí con nosotros Que son parte de lo nuestro Todos sabemos De que hoy en día Las redes sociales Son como el pan De cada día No podemos vivir Sin estar conectados A una página O a ver lo que pasa En las redes sociales Así que Bienvenidos Dennis El Tic de Paz Un placer Gustazo Y Carla Villacorta Una joven salvadoreña Que también Es parte ya De lo nuestro Bienvenidos Vamos a hablar De las redes sociales ¿Qué significan Para ustedes Empecemos con Dennis De Paz? Bueno Las redes sociales En inglés es Social media ¿Verdad? Creo que ya es parte De nuestras vidas Nadie puede vivir Sin Facebook Aunque dicen que Facebook se parece A la refrigeradora ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque cada rato Lo abrís y no hayas Nada bueno Pero bueno Depende Sí Eso sí A veces te encuentras Unas pechugotas Pero bueno Son parte de nuestra vida No podemos vivir Sin las redes sociales ¿Sí o no, Carla? Pues puede variar La respuesta Dependiendo para qué Lo queramos utilizar Pero la verdad Es que al momento Y a la actualidad Pues se distorsionó Y yo pienso que Para lo que era utilizado En su finalidad Se distorsionó totalmente Y lo utilizamos ahora Para cosas Que hasta nos hacen Perder el tiempo Hasta cierto punto Sí Vamos a hablar entonces Ya dijo usted Algo importante Depende de cómo se utilice ¿Verdad? Porque decíamos que Si estamos en El Salvador Por ejemplo Decía Dennis Que cuando estaba en El Salvador ¿Qué tipo de amigos Andaba buscando? ¿Qué tipo de qué? Amigos Cuando estaba en El Salvador Bueno No sé Es difícil Saber qué tipo de amigos Estaba yo buscando En El Salvador En las redes sociales Obviamente Si cuando estaba soltero Si había una chava ahí Medio Medio mal puesta La agregaba Ajá Vamos a ver con Si no Lo que pasa es que Como se ha distorsionado Tanto que hay hasta Perfiles falsos Hay gente que usurpa Que quiere hacerse pasar Por otra O quiere hacerse pasar Por una chava bonita Para llamar la atención Agregar muchos hombres O puede ser hacker O puede ser hacker o cualquier otra cosa Y nada más quiere agarrar información O tanta cosa Ok vamos entonces Carla ¿Cómo podemos utilizar Las redes sociales a nuestro favor? ¿Qué beneficios le podemos sacar a esto? Definitivamente Pues yo en lo personal Pienso de que Dependiendo del rubro Que nos dediquemos O lo que hagamos O como es que nos proyectemos Si son estudiantes Si tienen un perfil empresarial O quieren hacer algo de negocio Pues podrían utilizar Sus redes sociales Sus redes sociales Para ese rubro Pero realmente Como para hacerlo Para otras cosas Pues ya está en uno Si uno quiere pasar El tiempo Dedicándole de más Denil ¿Cuál es tu red social favorita? Facebook Y creo que Facebook se ha mantenido En primer lugar Han pasado por años Muchas redes sociales Si uno MySpace Hi-Fi Tantas redes sociales Pero la que se ha mantenido Por años es Facebook Incluso Facebook Es algo que a mí Me El personaje Lo mantiene Con vida La gente se mantiene Informada Porque Instagram Y Twitter Realmente ha caído Pero Facebook Para mí es la preferencia Pueden buscar Las ocurrencias De Denil El Tic de Paz Pueden ir a YouTube Ahí está Nuestro TV Show Ahí hay muchos Programas que hemos realizado Y segmentos de Denil El Tic de Paz Que de una u otra forma También nos ayuda A mantenernos relajados A buscar ese A veces estamos estresados A relajar nuestras familias Pero cuando vemos videos De esa naturaleza Eso también nos motiva A seguir adelante Claro Si quieren desestresar Mujeres Búsquenme en Facebook También pueden estar conectados Con nosotros 24 horas del día A través del triple W Loneso TV Radio Punto ¿Cómo es una estación De radio? La página oficial De Loneso Pero bueno Entonces hay cosas positivas Que podemos rescatar De las redes sociales Porque lo primero que hacemos Antes de irnos a acostar Es revisar las páginas ¿Verdad? Porque en Instagram Bueno Yo no voy a decir ¿Qué hago antes de acostarme? Porque ahí Eso no me lo voy a preguntar Si tú entras a otras páginas Me contaron por ahí Que eso es lo que hacen De dormir Vas a una página Que se escribe con X ¿Verdad? ¡No! Páginas triple X Y te levantas también Con la misma página ¿O qué páginas? ¿Qué es lo que ves? No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Pasa muy ocupado No, mentira Mentira Amigos televidentes Estamos conversando De una realidad Que vivimos todos Tanto niños Jóvenes Adultos Mayores Todo el mundo está En las redes sociales Todo el mundo está conectado La noticia se entera De primera plana En las redes sociales La familia ¿Cómo está la familia? Hay un terremoto Allá en la China El teléfono te trae Toda la información O sea, todo está En nuestras manos Las ventajas Y desventajas Pues son muy grandes Así que muchas gracias Por compartir con nosotros Señores Muchas gracias Y saludos Para todas las mujeres Que se toman Casi Se toman fotos desnudas Y ponen un versículo De la Biblia No tiene nada que ver Es con la machista Sí Bueno Un breve consejo De los anunciantes Regresamos con más Y ya con nosotros De lo nuestro No se mueva Que en breve regresamos Con más de Lo nuestro Hola Les saluda Rosy Para invitarlos Al Mercadito Marcos Carne seca Camarones Pescado seco Loroco fresco Semilla de paterna Y de marañón En artesanía Y librería Rosy Le tenemos De todo Mora Mora Chipilín Y dulces de feria Hamacas Petates Atarrayas Cumas Machetes Zapatos típicos Toalla Y la sal Trajes típicos Y uniformes deportivos Venga Los esperamos Será un placer atenderle Que el señor le bendiga Honduras Kitchen La casa de la sopa de caracol Le invita a disfrutar De nuestras deliciosas baleadas Tajadas con carne Pollo mezapa Nuestra riquísima Sopa de caracol Son los platillos Exquisitos De Honduras Kitchen Un restaurante familiar Con un ambiente único Y sin faltar Todos los fines de semana Música en vivo A cargo de Punta Cartel Con su música favorita Visítanos en Huntington Park O Long Beach O contáctanos Al 323 855 6960 Sintoniza Radio Lo Nuestro Con sabor a Centroamérica La música de ayer Hoy Y de siempre La escuchas En Radio Lo Nuestro Baja la aplicación De Tuning En tu teléfono celular O aparato inteligente O entra a nuestra página oficial www.lonuestro.tvradio.com Y disfruta Del mejor entretenimiento Amigos televidentes Hemos llegado al final De otra edición De Lo Nuestro Nos dio mucho gusto Compartir con ustedes Les cuento que Muy pronto estaremos Ya cumpliendo Los 14 años Tendremos una fiesta privada Con pocos invitados Y ustedes Esperemos que también Sea parte de nuestra fiesta Así que pendientes En los próximos programas Les diremos Cómo usted puede ganarse Entradas Gratis A nuestra fiesta privada Nos vamos Deseándole que tenga Un excelente fin de semana Pero nos vemos En la próxima edición Para que juntos Compartamos las historias Las culturas Y las tradiciones Recordarles también Que pueden estar conectados 24 horas del día Baje la aplicación De Turín Radio Es completamente gratis O vaya a nuestra página Oficial Es www.lonuestro.tvradio.com Lo Nuestro Fue presentado en parte Por Honduras Kitchen La casa de la sopa De caracol ¡Gracias por ver el video!